¿Qué tal chicos? Sed muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Euroconers 5 y vamos a ver un elemento, uno de esos elementos diferenciadores del juego, uno de esos elementos que va a dar un poco de variedad a nuestras partidas, juguemos donde juguemos, que son las lenguas y sobre todo la cultura, ahora lo vamos a ver tranquilamente, es un diario de desarrollo muy chulo, diario de desarrollo también creo, no sé si excesivo chicos, en el sentido de, son una de estas mecánicas realmente que mola mucho, pero por otro lado es como wow, el juego sigue siendo más y más profundo cada vez, ¿no? Vamos a este nuevo arte que nos han presentado, entiendo que son gente lógicamente asiática, ¿no? Pero no me atrevería a decir, yo creo que son chinos, pero si alguien me dice, no, claramente por la vestimenta son mongoles o son coreanos, me lo podría creer, pero bueno, quiero pensar un poco que por el tema del señor ese con la vasija en la mano de porcelana y el tío de los cohetes, pues yo creo que van a ser chinos, pero no me hagáis mucho caso, pero en todo caso se les ve felices y danzarines, como felices y danzarines son estas ofertas que nos trae Instant Gaming, chicos, sabéis, patrocinador de el canal, esperamos que al menos durante este mes también, y hoy os vengo a recomendar el Metaforre Fantasio, que he estado jugando este mes, ha sido uno de los grandes catalizadores por los cuales ha habido menos vídeos este último mes, las cosas como son, y no sé si habéis jugado algún persona o sois fans de los RPGs, especialmente los japoneses, pero bueno, esto es un reskin del Persona, ¿vale? Esto podría ser el Persona 6 con el subtítulo de Fantasy o algo así, me ha gustado bastante, no diría tanto como los Persona quizá, pero muy muy chulo, una historia muy muy divertida, un sistema de combate bastante bastante chulo, y que lo tenéis aquí a un 24% de descuento, os sale por 52 pavos, y bueno, tenéis también la edición aniversario, etcétera, 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 la música una pasada también, bastante loca, pero bueno, ya le echaréis un vistazo, y ahora sí, vamos a comenzar con el diario de desarrollo de hoy, que si bien en dos partes, claramente, una parte cultural y otra parte de lenguaje, el lenguaje que haría un poco las funciones de lo que vimos en el, de lo que hemos visto un poco en el Crusader Kings 3, en el sentido de que hay unas lenguas de la corte, los personajes que hablan unas lenguas, y eso afecta a ciertas cosillas, no es que tenga muchísimo impacto, pero bueno, como digo, es un elemento, sobre todo de flavor, ¿no? como de contenido, como de querer dar un poquito de, un poquito de diferenciación a ciertas culturas, etcétera, ¿no? ¿Qué es la cultura? Bueno, en sociología nosotros nos describían la cultura de dos maneras, una cosa era la alta cultura, ¿no? Ese elemento quizá de ocio, quizá de clase, de elevada clase o de elevada categoría social, de poder acceder a ciertos recursos, ciertos lujos, como son el ir al cine, adquirir películas, música, etcétera, pero bueno, la cultura en un sentido más amplio, en un sentido más general, es uno de los elementos que caracteriza a la especie humana y los diferencia a unos de otros, ya no tanto por etnia, sino por una serie de elementos comunes, que aquí Paradox nos lista, por ejemplo, el tema de la lengua común, la música, la identidad, la etnia, el arte, y otras cosas difíciles de definir, no es un tema, como digo, bastante complejo de definir, pero bueno, hay un montón de pensamientos y de ideas al respecto, que, bueno, están animados a explorar cada uno de vosotros, pero en cualquier caso, un elemento diferenciador de la especie humana, ¿no? A lo que nos venimos a referir a la hora de jugar al Europolens 3.5, es decir, por ejemplo, el hecho de que un castellano y un portugués sean distintos, un castellano y uno de etnia Han, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a tener dos elementos, dos dimensiones en este EU5, como decimos, la cultura, o el grupo cultural y el lenguaje, el grupo cultural, pues, eso, más referencial a esas diferencias de etnia, identidad, arte, etcétera. Y aquí estamos viendo la cultura marazá, ¿no? Allí por la India, vemos que está el grupo cultural de la India, y hablan la lengua marazi, y aparte, hay ciertos países que lo consideran su cultura principal, el condado de Baclana y el Raju, el reino de Bandwara. Y bueno, de forma un poco similar al Europolens 4, pues, tenemos opiniones dentro de las... Bueno, cada país va a tener, cada país, cada TAG, va a tener su cultura principal, y va a tener esa cultura principal, distintas opiniones respecto al resto de culturas que habita en su país, y al resto de culturas que existan en el mundo. En general, una cultura cualquiera no va a ser aceptada en tu país, vas a tener que cambiar tus leyes, o aceptarla en tu país para que pasen a ser mejor toleradas, ¿no? Aquí estamos viendo el reino de Aragón, el 1337, y fijaros, chicos, la situación cultural del reino de Aragón. Tenemos a los catalanes como cultura principal, y que supone el 57% de la población. Como veis, está totalmente aceptada, caen bien. Los aragoneses serían la segunda cultura, está totalmente aceptada, y se llevan bien con los catalanes. Los andaluces son tolerados, y los sefardíes son tolerados también. Tenemos un poco más de descripción debajo, y vemos qué porcentaje. Y los italianos de Cerdeña no están aceptados, chicos, o sea que en Aragón al principio de la partida vamos a tener que tratar de aceptar, o de intentar mejorar la situación de la gente de Cerdeña dentro de nuestro país, ¿vale? Otro elemento que tenemos es la capacidad cultural, esto ya existía en el EU4, creo que no nos sorprende a nadie, es simplemente un limitador que tenemos dentro de nuestro país para aceptar culturas. Nos podemos pasar de esta capacidad cultural generando ciertas penalizaciones, eso me gusta, en la tradición cultural, en la influencia, la eficiencia de nuestro gabinete. Y vemos qué capacidad cultural tenemos ahora mismo, que la generamos debido a avances tecnológicos, ¿vale? Tenemos un avance que es la aceptación cultural, conforme avance a la partida vamos a tener más avances que nos aumenten nuestra capacidad cultural, entiendo que habrá valores de sociedad también que lo ampliarán, pues si vamos por un camino de tolerancia, como podría suceder en cierta manera en el EU4. Pues tenemos uno de capacidad cultural, para los aragoneses, andaluces y sefardíes, que son las culturas aceptadas de nuestro país, entiendo que el coste va en función de la cantidad de población que suponen, y eso, pues si nos pasamos, mola que nos podamos pasar, mola que no sea un límite rígido como era en el EU4, sino que aquí nos podemos pasar y generar ciertos malos en nuestro país, pero no tenemos un límite rígido de culturas que podamos tener aceptadas en nuestro país. ¿Qué genera el coste de estas culturas? Pues aquí lo estamos viendo, básicamente tenemos descuentos, por ejemplo, el que estemos en el mismo grupo cultural o el tamaño de la población que lo encarece, ¿no? El hecho de que los andaluces sean más cantidad de población que los catalanes es negativo, eso es interesante saberlo. Y en el caso de los aragoneses, pues lo estamos viendo aquí, nos caen bien, más barato, están en la misma familia de lenguajes, es decir, hablan nuestra misma lengua, o nuestro, ya sea porque es la misma cultura principal, es la lengua de la cultura principal de nuestro país, o porque es el mismo lenguaje en nuestra corte, ahora hablaremos de las lenguas, ¿vale? No es que sea complejo, pero hay mucho contenido con las lenguas, ahora lo vais a ver. Y luego también la cantidad, ¿no? El hecho de que sean menos aragoneses que catalanes, pues mirad, un 52% de descuento, ¿está bien eso? Es proporcional, parece ser. En fin, más cosillas, las culturas que no sean principales en nuestro país no van a ser aceptadas y por tanto van a tener malus, las culturas toleradas pues van a estar un poquito más felices, las culturas aceptadas van a estar un poquito más felices, las culturas aceptadas no pueden ser esclavos y no podemos adaptar a una cultura que sea una cultura enemiga, supongo que una cultura enemiga se generará de manera más en el juego, estará predefinido o lo podremos conseguir mediante eventos, o quizá tras diversas guerras contra una cultura, algo así estaría chulo. Luego está la cultura principal, que es básicamente la cultura que gobierna un montón de elementos en nuestro país, por ejemplo, a qué avances tenemos acceso, qué tipo de unidades militares podemos acceder, ciertas reformas de gobierno, todo eso está enlazado en nuestro país con la cultura. Creo que tiene mucho que ver con la cultura y no tanto con el país, es decir que, por ejemplo, si fuésemos cultura principal aragonesa, ganamos acceso a las tecnologías exclusivas de los aragoneses, aunque nuestro país no sea Aragón, entonces eso va a estar bastante interesante. Vamos con las lenguas, chicos. Las lenguas tienen tres tiers, tres categorías, una es puramente cosmética, que sería la del dialecto, que es la unidad menor de lengua que se habla en un país, pero luego principalmente tenemos las familias de lenguas y en segundo lugar tenemos las propias lenguas, ¿vale? En primer lugar, las familias de las lenguas son grandes agrupaciones de las lenguas. Estas grandes agrupaciones hacen que en algunos países las culturas sean más próximas unas a otros, por ejemplo, los franceses y los castellanos van a ser, o los occitanos y los aragones van a ser más próximos que un, yo que sé, un gallego con un ruso, ¿vale? Van a ser más próximos porque comparten la lengua semítica. Vemos, por supuesto, que los vascos no son una lengua romance, no tienen grupo cultural, ¿vale? No es obligatorio que todas las lenguas tengan un grupo cultural, sino que simplemente aquellas que si que tiene sentido que lo tengan lo tienen y eso pues da ciertos bonus. Los vascos en este caso, como digo, no lo tienen. Lenguas semíticas, túrquicas, eslavas, etc. Bueno, todo esto verá apareciendo en los cintomaps para que la gente dé su feedback. Y tenemos las lenguas. En este caso, las lenguas pues tienen un estatus dentro de los países. Vamos a ver aquí dentro el estatus del español. Vemos que pertenece a la familia de la lengua romance. Tiene un poder esta lengua del 30%. Este poder entiendo que es por la cantidad de gente que la habla y por dónde se habla. Vemos que tienen los siguientes dialectos. Los dialectos, como digo, es una cosa cosmética, ¿vale? Un dialecto es simplemente para dar un poco más de contenido, un poco más de variedad a las regiones. Es decir, que por ejemplo en Zaragoza se hable aragonés y no catalán. A efectos de jugabilidad da exactamente igual que se hable aragonés o catalán, porque como digo, son dialectos. Bueno, en este caso vamos a hablar aragonés o castellano, ¿vale? Que son dialectos de la lengua española, ¿vale? Pero, como digo, no tiene ningún efecto, ¿vale? La lengua es el principal diferenciador, en este caso es el español. El ladino, la verdad, que no tengo ni idea de qué es esto, es la primera vez que lo leo. Y el león es, ¿no? En fin, las siguientes culturas utilizan la lengua española, que son la aragonesa, la castellana, la asturleonesa y la cultura sefardí. Van a hablar español, perdón. Y la lengua española no se utiliza como lengua litúrgica de cualquier religión. Ahora hablaremos de qué son las lenguas litúrgicas, de los lenguajes litúrgicos. Aparte... Bueno, a ver, es que aparte... O sea, las lenguas, chicos, vamos a hablarlo ya, ¿vale? Para que no nos volvamos locos con esta información. Las lenguas se pueden hablar por las culturas y aparte pueden ser la lengua oficial de varios de los países, de las cortes de los países, de la religión de los países o de los mercados de esos países, ¿vale? Ahora hablaremos tranquilamente de cada una de estas cosas, pero para que nos hagamos idea, el español no es la lengua principal de ninguna religión, el español es la lengua de la corte de Castilla y de Navarra y el español no es el... Y el español, perdón, es la lengua principal del mercado de Sevilla. Ahora hablaremos de esto tranquilamente, no nos volvamos locos, espero que os hagáis idea de eso, de que las lenguas se emplean en distintos elementos del juego, ¿vale? Y aquí vamos a ver las lenguas dominantes, ahora sí, ya no son las familias lingüísticas, sino las lenguas dominantes del mundo, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño teaser de Filipinas también, no sé si nos lo iban a enseñar esta semana, pero bueno, vemos que se habla inglés, gaélico... Vale, estos son las lenguas, ¿vale? Vemos que en parte de Aragón se habla occitano, sería esa variante un poco de catalán, francés... Ya sabéis que Francia todavía no había pasado por ese megaproceso de centralización... Italiano, cisalpino, español, árabe, portugués... No os preocupéis por ver portugués en Galicia, ni exceso de catalán quizá, o de occitano aquí en Cataluña y en Valencia. Vemos el árabe también, turquico, griego hablándose todavía mucho, nuestro queridísimo imperio bizantino, eslavo del sur. Por ejemplo, aquí en Escandinavia, pues lógicamente se habla danés, se habla sueco, se habla noruego, pero está en la familia de la lengua escandinava, por así decirlo. Ahora veremos la división de dialectos, ¿vale? No os preocupéis todavía por esto. Simplemente que sepáis que se habla como una lengua común en esas regiones, que es un poco la idea. El mongolo se habla por aquí también. Y aquí en Asia, pues tenemos el Yurchen, el Nanai, tenemos el japonés y el coreano, tenemos el chino. Y fijaros que aquí ya se ve por primera vez en Europe 1.35, la región de Filipinas, un poco la micro-Nesia. Vemos Borneo por primera vez, la isla de Brunei. Y lo que sería un poco Indonesia, Singapur, Malasia. Birmania creo que sí que está revelado, pero bueno, es la pena que vemos un poco esta región. Que bueno, ya veremos su tinto, cuando sea tampoco hay como mucho drama. Y el indio por aquí, pues tenemos el Sindh, el Hindustaní, un montón de lenguas en la India, no puede ser de otra manera, tamil. En fin, persa, por Persia. El kurdo, muchísimo árabe. Y aquí en Etiopía y el cuerno de África, pues, bueno, una mezcla también de árabe, nubio, kusita, con C en vez de con K, curiosamente. Y aquí en la África subsahariana, pues, un montón de lenguas más. El mande, muy muy popular, el hausa nigeriano, etcétera, ¿no? Tampoco nos vamos a rollar más con esto, pero bueno, pedazo de mapa, ¿no? Que nos gustan mucho los mapas. Ahora veremos el de dialectos. Aquí ya os podéis dejar de llevar las manos a la cabeza, chicos. ¿Vale? Porque esto os va a gustar más, yo creo, a muchos de vosotros. El dialecto, como digo, es algo cosmético, ¿vale? No tiene impacto en la jugabilidad, pero es lo que vamos a ver, que se habla en cada una de las localizaciones del juego, ¿no? Aquí ya vemos cómo efectivamente en Escandinavia, pues, tenemos el sueco y el danés. La desgracia creo que no lo puedo mover mucho más. El sueco y el danés, lo veis por ahí. En Inglaterra, pues, tendríamos el inglés, el escocés, el irlandés, el galés. Francia y Bidida en francés, occitano, normando, en bretón. Y bueno, ya veis que esto tiene mucho más sentido para la península ibérica, lógicamente. Vemos que en las Islas Baleares, en Valencia y en Cataluña, y un poco en el sur de Francia, ya se habla catalán. Mientras que en el resto de Aragón se habla aragonés. ¿Vale? Yo, sinceramente, pondría... Es que no sé realmente si en esta época se hablaba aragonés o se hablaba ya castellano con el paso de los años, pero, sinceramente, como aragonés lo digo al menos, la impresión que he tenido yo siempre en Aragón es que muy, muy poquita gente conoce o se habla el aragonés o ni siquiera sé hasta qué punto se puede hablar de aragonés. Creo que son, sobre todo, es una lengua propia, única, lógicamente, que sí que existe en Aragón, pero creo que se habla en ciertos puntos de Aragón, especialmente el norte, ¿no? Y que creo que se diferencia por valles, además, o sea, que... Y por pueblos, etcétera. O sea, que tampoco me va a mojar mucho al respecto, ¿vale? Es mi opinión personal de lo que he vivido yo como aragonés, que se habla castellano, castellano se habla español en la mayoría de sitios que he visitado y estado y en los que he vivido, ¿no? Bueno, lógicamente el vasco también, allí en el país vasco, en partes de... Bueno, en Navarra, completo, qué demonios, y en parte del país vasco francés. Como digo, no tiene grupo cultural, no comparte grupo lingüístico con nadie, es una lengua totalmente única y que ya sabéis que no es romance. Tenemos el castellano en Leones, también, en... en... León, El Bierzo, Asturias, etcétera. Un poquito más para el sur, hasta Extremadura llega el Leones, ese reino típico que le liberábamos ahí a Castilla en el EU4 cuando lo querías destruir. Ya vemos gallego, ¿no? Sustituyendo a la lengua portuguesa ahí en Galicia. Y vamos al portugués en Portugal y el árabe en el reino nazarí de Granada. ¿Vale? Y bueno, ahí vemos más divisiones que no he comentado, pero bueno, tendríamos el Hósdoite, ¿no? El alto alemán, el medio alemán y nuevamente el bajo alemán, el holandés por aquí, el frisiano, se hablaría también por... por los Países Bajos, es lado del sur, etcétera. Bueno, aquí no hay tanta diferenciación, checo en Bohemia, ¿no? Cisalpino, ¿no? Ahí en el norte de Italia no sé muy bien cómo es el cisalpino, pero bueno. Tenemos aquí las varianzas, ¿no? De la lengua germánica. Estamos hoy en clase de lenguas, chicos, aquí, ¿no? Vemos que sirve en inglés, escandinavo, alemán y frisio. Aquí viene el frisio, el alemán, holandés, bajo alemán, medio alemán, alto alemán y el yidís. Es que veníamos sueco, danés, noruego, islandés, inglés en escocés, iberno, inglés e inglés, definitivamente. Vale, básicamente, la lengua común, ¿no? Básicamente, si tú tienes una lengua en común con otra cultura, pues la lengua dominante en tu país y que van a estar más guay, la gente de tu cultura que hables la lengua va a estar más guay contigo. Esto no lo podemos determinar en nuestro país. Es la lengua principal de nuestro país y ya está. Luego está la lengua litúrgica, ¿vale? Las religiones, esto no es hasta qué punto lo podremos cambiar dentro del juego, las religiones van a tener su lengua litúrgica. Esto significa que operan, hacen sus ritos, etcétera, los operan en esa lengua. Y la conclusión de esto es que influye sobre el avance tecnológico, ¿vale? Es decir, esto representa un poco, por ejemplo, que las grandes obras de pensamiento, de arte, etcétera, se hacían en latín, por ejemplo, durante esta época. Entonces, si en tu religión se habla latín, tienes acceso al latín, pues vas a avanzar más rápido tecnológicamente, ¿no? Lo mismo pasa con el árabe, como estáis viendo, a nivel litúrgico es una locura lo que manda el árabe. Y, bueno, lo mismo pasa con el chino, el japonés, etcétera, ¿vale? Estas son las lenguas litúrgicas. Luego tenemos las lenguas de mercado. Las lenguas de mercado hacen que las culturas, o sea, quiero decir, en cada mercado, ya hemos visto muchos mercados hasta ahora, tenemos una lengua principal que se habla en ese mercado, que van a hablar ahí los mercaderes. Esos mercados van a generar atracción hacia las culturas que hablen esa lengua, ¿vale? Sé que hay mucha tralla de repente, pero, por ejemplo, el Nodo de Sevilla, en el Nodo de Sevilla ya hemos visto que se habla español, entonces, los españoles se van a sentir más atraídos o las provincias de las localizaciones de cultura española o castellana se van a sentir más atraídas hacia el Nodo Comercial de Sevilla. Es un poco la conclusión. Bueno, vemos ahí los mercados y los demás en los que se hablan. Claramente tiene que haber, no sé, en este diario de desarrollo se han revelado como cinco tipos de mapas más. Es que, qué demonios, tío. En plan, claramente tenía que haber un idioma para hablar en los mercados. qué locura, qué locura, tío. Es que es tan fumada, tío, este juego ya. Yo creo que muchos estáis flipando ya diciendo, Dios mío, Trax, cantidad de cosas tiene este juego, ¿no? Y por supuesto hay lenguajes de la corte. Esto ya es más parecido a lo que hay en Crusader Kings 3. Básicamente, esto es un elemento de prestigio, es un elemento de opinión diplomática entre países, etcétera. Y no es una opinión también de estatus dentro de tu país. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que, por ejemplo, como ya hemos visto, el clero, en Europa, los países católicos, la lengua hace que se hable latín, ¿no? En las misas católicas, ¿no? Pues, por ejemplo, los curas, el estamento de la iglesia en tu país va a querer que tú, como lengua de la corte, impongas el latín. Porque es una lengua en la que ellos tienen más poder. Y esto va a afectar a distintos estamentos, ¿no? Ahora daban más ejemplos, pero bueno, aquí vemos la lengua de la corte, Como se habla occitano en el reino de Aragón, turco, griego, español, etcétera. Tampoco me quiero enrollar más con esto, pero bueno, aquí llama, por ejemplo, la atención el reino anglovino, ¿no? Francia e Inglaterra hablando francés. Y algún ejemplo más que nos daban, pues, por ejemplo, los campesinos van a querer que la corte se hable el mismo idioma que habla el pueblo. La burguesía va a estar contenta si en tu corte se habla la misma lengua que en los mercados. Etcétera, ¿no? O sea que eso lo vamos a ir viendo ahí un poco. Tema de los grupos culturales, pues básicamente las culturas que están en el mismo grupo cultural se llevan mejor entre ellas, están más aceptadas, etcétera. Esto ya pasaba así en el EU4 y poco más que decir, ¿vale? Se nos ha ido ya bastante de madre este diario desarrollo. Que loco, tío, este diario desarrollo. En fin, chicos, mola, ¿eh? Está muy chulo el diario desarrollo pero es como, Dios mío, tío, solo este diario desarrollo por todo el contenido ya son como cuatro o cinco mapas más. O sea, es el mapa de cultura. El mapa de cultura, el de grupos culturales, familias culturales, el de las lenguas, grupos o familias de lenguas, el de las lenguas, el de los dialectos, el de la lengua de la corte, el de la lengua litúrgica, tío. Y el de la lengua de los mercados. ¿Qué? Es una locura esto, tío, es que, Dios mío, que mola, ¿eh? O sea, es el mejor sistema de lenguaje que han hecho en un sistema de Paradox pero, Dios santo, es como, vale, diseñamos el lenguaje a ver dónde lo podemos meter. Y la semana que viene nos van a hablar de conceptos nuevos del juego que son la guerra cultural, mirad, la guerra cultural y los trabajos de arte que van a ser más elementos con los que jugamos con la cultura, ¿no? Que al fin y al cabo es como, un montón de mecánicas van a oscilar en torno a esto. Así que poco más que decir. Nos vemos en la siguiente día de desarrollo. ¡Chao, chao!